Les informo que hoy en la reunión de seguridad, temprano, no se dieron a conocer que la licenciada Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, Michoacán, que había sido privada de su libertad en Guadalajara el pasado sábado 23 de septiembre, hoy a las 5 de la mañana, el secretario de Seguridad Pública de Cotija pidió apoyo al personal de la Guardia Nacional, derivado de que recibió una llamada de la presidenta municipal, mencionándole que ya la habían liberado y que iba en un autobús. A Zamora, se proporcionó el apoyo con personal de la Guardia Nacional y en el municipio de Villamar interceptaron el autobús, confirmándose a las 6.15 horas la liberación de la alcaldesa y en esos momentos se dirigía a la cabecera municipal de Cotija, escoltada por elementos de la Guardia Nacional. Celebramos esto y ya se haya liberado a la presidenta municipal.